Bueno, leche, pan y terapia. Señores, seguimos con las informaciones y los datos súper interesantes y ahora nos vamos con el psicólogo clínico Juan Lamur desde la ciudad de Santiago. Hola Juan. Lisbeth, Milton, un gusto compartir con ustedes este segmento que hoy por supuesto trae una especie de pregunta capicúa, ¿verdad? ¿Por qué no funcionan los propósitos de fin de año? ¿Por qué eso no funciona? Este año 2017, igual que todos los demás, están avalados por toda una estrategia publicitaria, educativa, formativa, histórica de que, bueno, el inicio de un nuevo año es como para, o es muy propicio como para establecer nuevos propósitos, metas, objetivos, año nuevo, vida nueva, todo lo que usted quiera. Sin embargo, yo quiero decirles lo siguiente. Yo, este que está aquí, no cree ni en metas, ni en objetivos, ni en propósitos. Oiga, ¿qué cosa? Sí. ¿Y por qué tú no crees? ¿Y por qué? Ajá, exacto. Bueno, Lisbeth, simplemente nuestro cerebro está diseñado para que cuando enfrenta el peligro, una amenaza, tiene tres respuestas. Huye, se enfrenta, o ataca, o se frisa. Esas son las tres respuestas de la supervivencia. Ante un nuevo objetivo, el cerebro entra en una especie de estrés, porque es lo que quiere estar cómodo. Él no quiere nada novedoso, nada desconocido. Y bueno, entonces, ¿qué sucede? Que tú comienzas con mucho ímpetu, con mucho deseo, pero ese deseo lentamente, lentamente se va esfumando, se va apagando. Esa es la experiencia que todos hemos vivido de alguna u otra manera. Algunos casos aislados, usted observa, que sí cumplen con esos propósitos y metas. Y usted dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que lo intento mil veces. El gimnasio, estudiar inglés, ¿qué esto? ¿qué aquello? ¿qué lo otro? Y sin embargo, ese propósito, cuando usted hace balance, dice, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué sucedió? Ah, fuimos entrampados por ese cerebro. Al final, yo no me quiero quedar con esta nota negativa, Lisbeth. ¿Verdad? O sea, yo quiero al final dar una solución a todo esto, Milton. En el sentido de que, bueno, si bien es cierto que quedamos entrampados por este cerebro, son tres cerebros que han evolucionado en lucha, como la tresola de Toffler, en la economía, en donde usted observa aquí que un campesino está todavía, ¿verdad?, siendo campesino, está en la era industrial y está en la era tecnológica, porque tiene un celular o tiene una tablet. Un campesino, arando, se confunden las tres olas, igual pasa con ese cerebro nuestro. Tres cerebros tratando de ponerse de acuerdo ante una situación de amenaza. ¿Y cómo? Bueno, pues sí, cuando usted comienza y dice, yo quiero rebajar tantas libras, eso el cerebro lo interpreta como una amenaza, porque es algo desconocido, es algo que para él representa un cambio. Y el cerebro está concebido de tal forma que cada nuevo reto desencadena, señores, una dosis de miedo. Y como decía al principio, lo va a enfrentar de tres maneras, huye, lo enfrenta o se frisa. Por eso algunas personas comienzan a estudiar inglés, de pronto lo hacen o a hacer ejercicio y lo hacen de una manera descontrolada. Sí. Y ese cerebro se frisa y se queda así, ¿qué hago y qué hago ahora? O escapa, generalmente escapa y abandona el estudio de ese idioma. Sí. Juan, tú sabes que yo el 31 de diciembre, por primera vez en mi vida me comí las 12 uvas. Pero se supone que... ¿Con los 12 deseos? Con los 12 deseos. Pero yo sé que generalmente se caen toditos. O sea, explícame, ¿la cábala psicológica funciona en la persona cuando se está comiendo las 12 uvas? Milton, tú me estabas preguntando sobre la famosa cábala esa de las 12 uvas. Sí. Bueno, nada, eso va a caer siempre en ese saco de las posibilidades y de lo que yo deseo y quiero. Pero a lo que me estoy refiriendo es que aunque usted tenga esa determinación, su cerebro siempre lo va a entrampar. Porque él está diseñado para que cuando enfrenta el peligro, huir probablemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí que está el punto. Y lo otro, la vida no puede ser programada. La vida no puede ser programada. Las metas, los objetivos, los propósitos están en un tiempo equivocado. Y el tiempo equivocado es el futuro. Y la vida no está en el futuro. La vida está en el momento presente. Es decir, yo trabajo con mi objetivo, con mi meta, en el momento presente, no a futuro. De ahí que ese entramado se cae muy fácilmente. Como no la estoy escuchando muy bien, voy a tratar de desarrollar el tema. Y al final, quizás, si tenemos tiempo, podemos conversar un poco. Pero como no la estoy escuchando bien, prefiero concluir, ¿verdad? Bueno, aquí está el llamado método Kaizen. O sea, esa mejora continua. El Kaizen o Kaizen, ¿verdad? Entonces, en donde se plantea que los grandes cambios parten de pequeños pasos. Y que el Kaizen, que es una práctica japonesa, el tiempo es un recurso estratégico. Oigan bien, el tiempo es un recurso estratégico. Nunca usted va a lograr sus metas si se desboca. Si entra, por ejemplo, al gimnasio y de pronto quiere hacer tantos abdominales, quiere levantar pesa como el que tiene ya un año. No. El tiempo es fundamental. En este método, el único que creo que funciona realmente, y que nos refiere también a un procedimiento, a un método psicoterapéutico, que es la desensibilización sistemática, ¿verdad? Cuya característica principal es la aproximación sucesiva del sujeto a situaciones en donde él enfrenta peligro, miedo, temor, y lo vamos aproximando poco a poco. ¿Qué quiero decir? Que la única manera, oigan bien, de lograr un objetivo, una meta y un propósito es acercarnos a él poco a poco. Y ahí paso a lo que yo llamo pasitos de bebé. Es la única manera. De lo contrario, su cerebro entra en una especie de pánico y desestima la tarea. Y usted dice, ¿y qué pasó? ¿Y qué sucedió? Sucedió que su cerebro entra en ese pánico, para enfrentar el miedo, la amenaza, y como respuesta dice, bueno, debo huir, debo enfrentarlo o me frizo. Generalmente huye o se friza. Eso es lo que sucede. Entonces, por mucho esfuerzo, repito, que usted haga para mantener ese propósito, ese objetivo, no va a suceder nada. Créame, no va a suceder nada. Ni dieta, ni ejercicios, ni idiomas, nada va a funcionar. Y ese nivel de frustración va a ir en aumento año tras año. Miren, dentro del concepto de pasitos de bebé, ¿qué vamos a conseguir? Dando un paso a la vez, aproximándonos a nuestra meta de una manera lenta, calculada, sin apresuramiento ninguno. Nadie lo está esperando. Lo único que le está esperando es su meta, es su propósito, es su objetivo. Y que tome, porque es estratégico, tomará el tiempo que tiene que tomar. Los pasos son tan pequeños que es imposible fallar. Oigan, o sea, el paso que estoy dando con respecto a mi meta, es tan pequeño que la mente, en cierto modo, no lo asume como una amenaza. Y tú puedes seguir avanzando. Si quieres hacer una dieta, no dejes todos los alimentos que te gustan. Eso es imposible. Por eso no funcionan. Tienes que ir pasitos de bebé. Bueno, pero primero le vamos quitando el azúcar. Luego pasamos a la sal. Y luego la próxima semana quitamos esto y aquello y aquello. Cuando vienes a ver, el cerebro asume que ya eso no es ninguna amenaza. No hay temor a lo desconocido y tú avanzas hacia tu objetivo. Permite eludir, como decía, la respuesta de luchar o huir. Es como si la inhibiera, como que la tapara. No se ve. Entonces, simplemente tú no escapas. Tú permaneces en tu objetivo, en tu meta. Que el cerebro aborde con entusiasmo el proceso de cambio. Usted puede avanzar perfectamente hacia su meta. Resumiendo, sí, los propósitos, las metas, los objetivos están ahí. Y está muy bien el hecho de que usted quiera, en el 2017, hacer cambios. Pero mucho cuidado, porque su cerebro se va a resistir. Se va a resistir a ese cambio. Y la única estrategia que ha funcionado, no solamente como método psicoterapéutico en la desensibilización sistemática, también en la economía. Ha funcionado perfectamente el hecho de que tomemos las cosas así, con pasitos de bebé. Adelante, Lisbeth y Milton, si tienen algo que decir. Excelente, Juan. Eres un crack. Estamos de verdad que muy contentos de que estés con nosotros aquí en Más Que Noticias. Y de verdad que tu explicación fue exquisita. Un gusto y hasta la próxima semana. Eso es así. Muchas gracias, Juan. Un abrazo bien grande.